Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira Te marchas y que Yo no intento discutir Y te lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva ¿Cómo? Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso ¡Vamos! Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos así Pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor lo dudo ¿Por qué sabes? Agachas la mirada Ahí nada Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales ¿Qué se lo escucha? Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Explícale Todos Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Solo por eso Mami Para sentirme Un poquito Más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Te lo repito Recuerda Que también A ti Te he perdonado Y en cambio Tú Dices Lo siento No te quiero No entiendola Y te me vas Con esta historia Entre tus pies El jefe Mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes Que te hablo de corazón De ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Respeto tu decisión Pero amigos No Con mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Pero Solo quería Que me conocieras Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Todavía No te lo he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú El tiempo Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda Que también A ti Te he perdonado Y en cambio Tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Mira Como te digo ahorita Yo no paro El italiano Por eso te lo voy A decir a los cubanos Mira Si todo está Si todo está Tu duele Si todo está Viento en popar Dime ¿Qué es lo que te choca? Ay mamita Tú estás loca Si todo está Tu duele Si todo está Viento en popar Dime ¿Qué es lo que te choca? Dime ¿Qué es lo que te choca? Dime Mamita Mira Si todo está Lo Tú por aquí Yo por allá ¿Por qué te choca? Dime ¿Qué es lo que te choca? Si tú no quieres Que te toques mamá Si tú no quieres Que te mire Tu duele Tranquila Que todo está Viento Tu duele No Tu duele Camínalo Tu duele Si tú no quieres Que te toques Tu duele Si tú no quieres Que te mire Tu duele A poco Que te mire Tu duele Tu duele Tu duele Dale 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 Dime Dime ¿Qué es lo que te choca? Ay Mira Ven Mamale Los vientos Súplen Que es lo que te roca Dime ¿Qué es lo que te choca? A tu todo Bacula DJ Haciendo de no Es la suya Tranquilo No me fumes Buya A mi manera A mi medida A mi gusto Oye No traten de imitarnos Que somos putos Poco No la indigo Estamos en otro universo Otro año musical Díselo L-A-L-O Pido botella en la mesa Pa' ver si al fin Caigo en tu boquita Gira que gira Y solo te miro a ti Si tomas tequila Dale Que es tu turno Y todo se vale Si me toca beber Pues dame Son las reglas del juego Ahora vamos a ver Quien de los dos Que es primero Cuatro veces te besé Antes te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Cuatro veces te besé Después te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Menos uno Quédate abajito que te lo voy al desayuno Cuando lo hago contigo Ya no quiero con ninguno No, no, no No quiero con ninguno No, no, no Si, 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 si Si no te lo bebes tú Pues ya me lo bebo yo Tú pome la sal Que yo en la boca Te pongo el limón Brindo por mis amigas Por la mal que me parió Mírame a los ojos Que si no te da mal barrio One shot, two shot, three shot, four Sabes lo que quiero Gasolina y alcohol One shot, two shot, three shot, four Se te acaba el tiempo Cuenta dos, tres, cuatro Cuatro veces te besé Y entre te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Otro veces te besé Después te enamoré Con uno se te robé Y con uno fuiste al piso Hasta que veas que no puedes amar No voy a parar de chocarte por letras Bailando to' la noche conmigo Cuando yo te quedo Tu amiga te chuteó que andas soltera Tranquila Tranquila Que sea solo un beso Tranquila Si son dos seguimos hasta las tres Te haré todo lo que me pido Tranquila Tranquila Cuatro veces te besé Cuatro veces te besé Y entre te enamoré Cuando yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso L-A-L-O Conmigo nadie abajo De este número lo guía Tengo un 4-7 Y ando 4-20-24-7 Dos, tres, cuatro gatos En la disco y no le meten Quiero ronquen que ese flome Lo invente a los 17 L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L Y eso no es nada Otro veces te besé Y entre te enamoré Con dos yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l bici Otro veces te besé Y entre te enamoré Con dos yo te robé Y con uno fuiste al paraíso L-A-L-O Vomitando flow, baby Lola Indigo Siempre subimos los niveles El dueño del party Dime lo que voy a ver That's right, la maldita policía del flow, man Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe Lo hicimos de nuevo, mami Tu amor Esta Cuando me dijo que me amaba Pensé que era cierto Pero el día malo traiciona Me estaba mintiendo Aunque el alcohol es la salida Hoy es necesario Para cambiar el paladar Después de ese trago amargo Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe Olvido los problemas en casa Hoy se bebe 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 Para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe 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 I know you like it Nos fuimos clásicos ahora Ay Dios Bachana Sticky Roo Por ese bebé Nos tocó nosotros defender la bachana Ay Dios Hoy se bebe Hoy se bebe Para así olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para así olvidar las penas Hoy se bebe Hoy voy a beber Hasta la última gola Me voy a emborrachar Por ti, por mi Pues cuando toca, toca Hoy voy a beber Hasta la última gola Me voy a emborrachar Por ti, por mi Pues cuando toca, toca Hoy se bebe Hoy se bebe Para así olvidar las penas Hoy se bebe 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 Gracias.